1.000 millones de pesos. 5.400 estudiantes del país tendrán la oportunidad de profundizar en el idioma inglés durante su periodo académico. En Bogotá se trabajará con 7 instituciones en esta primera etapa de implementación del programa. 2.000 estudiantes de Bogotá reciben clases de inglés especiales en sus escuelas. Para mejorar de manera muy, muy importante nuestras competencias en el conocimiento de una segunda lengua, particularmente el conocimiento del inglés. 36 volunteers from the United States have came to our country to help our teachers and students to improve their English so they can be prepared for the future. At the same time, improve our knowledge of Colombian history and culture and the Spanish language. So, thank you very much and I'm very, very happy to be here. Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Barú y Montería will receive the National Bilingual Program that improves their job opportunities when they finish school. Una pausa y ya regresamos con más información.